Hola y saludos a todos. Hoy te platicaremos un poco sobre una de las actrices españolas más famosas, nos referimos a Lorena García. Lorena es una actriz española, dejó aquel país para radicar en California un tiempo en donde aquellas tierras se dejaron cautivar con su carisma y belleza, posteriormente regresaría a España. A pesar de que la gente la consideraba muy buena actriz, Lorena dominaba otros aspectos, era una actriz agradable, de buen trato con los medios y en algunas ocasiones prestaba su imagen en eventos relacionados con este negocio. La española trabajó desde el año 2009, se retiró y hoy todos quieren su regreso. Todo el mundo vio a esta estrella nacer y crecer y aunque ya no está en la industria como antes, sigue siendo una de las más populares y conocidas, Lorena García fue una de las actrices más lindas de todos los tiempos. Sus ojos color miel y su cabello castaño, además de tener un rostro casi perfecto, le permitieron ser considerada como una de las mejores de España y en su momento se le hicieron propuestas para trabajar en el cine convencional de Estados Unidos, cosa que rechazó, ya que era muy conocida en todos lados y ese pasado no le permitiría brillar con luz propia. Me gustaría saber si la conocías, en los comentarios puedes dejar tu opinión.